Piensa, pero dime si me piensas porque yo te quiero para mi soy yo Mierda si diga que no siento poquita Cuando me mira, el mundo gira pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Dale suave, que me juega, cada vez que la boca me muerde Dame besos de más, bésame como si el mundo se fuera a caer Dale duro, que me gusta, dale sin miedo que a mí no me asusta Dale duro y suave, que nadie sabe lo que entre tú y yo va a pasar Dame, 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 dame besitos de más Como el mundo se fuera a caer Venga, tú eres más indecisa, tengo talento pero con prisa Suave, que cuando vaya a terminar me avisa Entre el humo, el alcohol y la risa Yo tengo el poder, pa' ver como tu cuerpo se te eriza Tu esmilla, mercantina, huella Y es que por ti, baby, el pasto se sella Tú y yo solo y un par de bolsas